es una mierda de fight yo creo osea si se gana es porque meto demasiado pero no tenemos ninguna necesidad de pelear aquí vaya que bueno que buena el nark chaval ah el kathix está arriba si no era la puta penta eh que pena tío que bien jugado loco está bien es buen tradeo eh está bien yo creo que se lo carga la diana verdad se lo lleva la diana fuck está por aquí eh la troleo tienes stun o algo a disandra no tiene flash claro la troleo hago mucho eh joder a kaisa se debería haber muerto tío buena hostia tienes ulti ahhh pues lo hacíamos con la ulti eh que buena coño venga va ya está estaba claro tío que buen ward la puta llama muy god ese ward o no sé si era de la llana o del medio bro locos locos a la cara no está muerta nice 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 podemos pushear ahora eh primera torre sería muy god la kaisa se ha tenido que vaquear si o si si se queda ahí es muy troll estoy viendo uff le salvo o no no la kaisa ya está también let's go holy shit qué buena cabrón y uch qué buena rotación también tío de todo el mundo qué pena tío casi le salvo a la diana eh pensaba que le salvaba vale la kaisa va a querer tirar la torre con lo cual voy a ir hacia aquí voy a ir por arriba y cuando esté pegando a la torre le voy a meter todo el combo debería de morir yo creo yo creo eh se me carga la e justo para cuando llegue yo creo que en ese uno para uno me lo hago nice bien hecho coño nice creo que es de la sindra y el kha'zix eh por los picuchillos aquí buen combo ah es que elisandra es real tío es muy buen combo es w de lissandra y a tomar por culo meto mi w q y listo es prácticamente kill segura es una mierda de fight yo creo eh osea si se gana es porque meto demasiado pero no tenemos ninguna necesidad de pelear aquí vaya qué bueno qué buena el nar chaval qué pena tío qué bien jugado loco por play you can follow me el nar se lo ha marcado mucho eh con esa r cabrón ha sido muy buena r a los tres y eso que ha empezado fatal eh ha empezado un 0-2 pero luego el jax la ha debido de liar mucho tío no estoy viendo ya por el jax también eh estoy viendo le meto todo el combo en cuanto a la lissandra estunea yo le tengo que meter w q si o si por eso he usado la e antes para llegar sin problema viene hecho la lissandra y muy mal por parte del jax no sé qué está haciendo yo de una eq lo reviento ya tengo flash si acaso para esquivar su town te estoy viendo se ha tirado vaya de lteo vaya de lteo que hios que buena loco me va a preparar el twitch para spamearlo al final de partida hombre no hombre no hombre no hay 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 que spamear tío si no no se crece gente y que buena partida no vaya estompeado menos mal que que buena gg's